Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Un saludo cordial, bienvenidos a otra nueva videonoticia relacionada con el Windows 10. Antes de comenzar con esta videonoticia voy a comentarles algunas cosas. Sé que hay muchísimos usuarios que tienen muchísimas dudas sobre el Windows 10. Yo en este caso estoy recopilando toda la información necesaria para que sea de ayuda. No quiero hacer un vídeo dando una información y que no sea verdadera, que sea falsa y que haya después malos comentarios. Entonces estoy buscando toda la información necesaria. Sé que hay mucha gente que tiene muchísimas dudas sobre la actualización, sobre si perderemos toda la información en el equipo a la hora de actualizar, si vamos a poder actualizar, si va a ser gratuita, si perderemos programas, si perderemos el antivirus. Bueno, pues son muchísimas dudas. Lo que sí tengo claro es que posiblemente Windows 10 saldrá a finales de julio, principios de agosto, aunque también se puede retrasar. Más cosas. Comentarles también. Sigo trabajando con la Will 10.000 de 130 y desde las últimas actualizaciones y después de haber tratado de solucionar todos los problemas que tenía con Cortana, botón de inicio y demás, se ha vuelto mucho más estable hasta hoy. ¿Por qué digo hasta hoy? Bueno, en este caso digo hasta hoy porque ha dejado de funcionar Cortana. El resto funciona todo perfectamente. Va muy fluido, va muy rápido. Windows 10 en la versión 10.130, pero hoy he notado que no funciona Cortana en condiciones y tampoco puedo mostrar lo que es el calendario y el reloj. Lo demás he estado comprobando. Funciona bastante bien. Pero bueno, simplemente pues es comentarles antes de dar esta noticia. Esta noticia va relacionada con el Windows 10. Ya sabemos que estamos todos ansiosos para que salga ya el Windows 10 definitivamente. Todos los cambios que va a haber. Ya hay una preliminar, la 10.135 y ha habido por ahí algunas imágenes de 10.136, aunque comentarles que la 10.135 hay por ahí algunas ISOs que no son oficiales. Entonces yo les recomiendo que esperen a que salga la versión oficial o la actualización si están utilizando la 10.130, que esperen a actualizar, que salga ya definitivamente o lancen la actualización para pasar a la 10.135 que tiene ahí algunos cambios. No son muchos, pero algunos cambios sí que hay. Comentarles que se está volviendo cada vez más estable el sistema operativo, cada vez más fluido, mucho más rápido y mucho mejor. Más cosas antes de comenzar. Pues también, ¿por qué digo esto? Porque esta noticia va relacionada con el Windows 10. Hay versiones de Windows 10, ISOs de Windows 10 en YouTube, precisamente en YouTube, que son falsas, que no son originales, que conlleva el descargarse una ISO e instalarla en el equipo, que puedan tener problemas. Que aparte de instalar, por las noticias que tengo relacionadas con este tema, no vais a poder instalarla si la descargáis y lo que vais a hacer es instalar un Keylogger o un Malware o un Troyano en vuestro equipo. La noticia por barra relacionada con esto. Ya hace varios días que ya hay muchas páginas que hacen mención. Simplemente con poner en la búsqueda de Google, cuidado con las descargas falsas de Windows 10, yo en la descripción del vídeo les voy a dejar toda esta información para que lo lean más tranquilamente. Como ven aquí, la página de mi seguridad, páginas de trucowindows.net, bueno, hay muchísimas páginas. En este caso, aquí tenéis la noticia, en esta página de niker1ovne.es, en este portal, bueno, Windows 10 está en vuelta a la esquina y ha generado un gran interés por sus características y por las actuaciones gratuitas para usuarlos con licencia válida de Windows 7 y Windows 8.1. Como ocurre con otro tipo de aplicaciones, servicios o juegos de gran interés mediático, los ciberdelincuentes no han perdido la ocasión de destruir Malware a través de descargas falsas de Windows 10, que están proporcionando portales masivos como en YouTube, como yo ya les comentaba, ¿no? Al descargar esta supuesta copia de nuevo sistema operativo, en vez de que la misma da un error durante la instalación, que también se lo estaba comentando, y que, como decimos, no es real. En lugar, recibiremos un keylogger en nuestro sistema. Bien, otros casos ofrecen una supuesta RTM de sistema tras resolver una serie de encuestas, por supuesto, dejan un dinero al cibercrimen, y de la RTM ni al aire, porque todavía no existe, ¿no? Bien, lo que no podemos hacer es instalar una versión de Windows 10 final, si aún no está definitiva, aún Microsoft no la ha sacado, ¿no? Bien, no es lógico, ¿no? Pero, bueno, siempre puede haber alguien que con la ansiedad, pues, quiera instalarla, ¿no? De todas las maneras, yo en la descripción del vídeo les voy a dejar la ISO, por si aún no lo han probado y quieren empezar a probarla. En este caso, la ISO es la 10.130, ¿no? Aquí tenemos el idioma en español, para 64 y para 32. Build de 10.130. Como ya les comentaba, está ya la versión 10.135, pero aún no ha llegado la actualización. Por lo menos a mí, de momento, no me ha llegado la actualización, no puedo comentarles nada sobre el tema. Sé que hay por ahí algunas imágenes, pero en este caso, también comentarles que siga habiendo errores en la 10.130. Aquí tenéis la ISO oficial desde la página de Microsoft con el producto Key, con la Key para instalar una instalación limpia. Bien, comentarles que si tenéis una partición e instaláis una, lo que es una preliminar, en este caso, la 10.130, pues, vais a perder toda esa información, ¿no? Vamos a hacer una instalación limpia. Entonces, por eso, como muchas veces les comento, que en el caso de que no estén muy seguros de lo que van a hacer, que esperen a que salga la versión final y con la actualización que nos han enviado desde Windows, pues, podemos ya pasarnos desde el Windows 7 y Windows 8.1, pues, al Windows 10, ¿no? Y ya estará mucho más estable y podemos trabajar mucho más seguro con la versión ya final, ¿no? Como ya les comentaba, voy a buscar toda la información necesaria, tanto de instalación, toda la información que tenemos en el Windows 10, y cuando ya esté toda la información que sea cierta, que sea fiable y segura, pues, haré un vídeo para informarles de todos estos temas, ¿no? Lo importante de esta noticia es que no descarguen ni instalen ninguna ISO, que no venga desde la página oficial de Microsoft. Como veis aquí, si queremos probar, pues, es mejor que así esperar, ¿no? Bueno, amigos, pues, nada, en la descripción del vídeo tendrán toda la información necesaria, tendrán el vídeo también para poder restaurar o evitar esos problemas o recuperar esos problemas que tenemos con el botón de inicio, pues, con el botón de, con Cortana y con todo lo demás, ¿no? En este caso voy a seguir trabajando para estos dos errores que he notado hoy, tanto en Cortana como en el reloj. Voy a volver a realizar otra vez los pasos del vídeo que les he mostrado anteriormente, o sea, hace unos días que subí ese vídeo, y entonces a ver si consigo con eso recuperar esos fallos. Bueno, amigos, pues, nada más, tengan muchísimo cuidado, hasta la próxima videonoticia, un saludo cordial, chao.